hola qué tal fotonauta bienvenidos a nuestro programa de afiliados antes de comenzar a explicarte sobre este programa quiero darte las gracias por mostrar interés en promocionar nuestros productos mi nombre es johnny mora soy CEO y fundador de fotoaprendizaje que es la página web que se encarga de gestionar estos cursos y estos recursos vinculados con la fotografía y el photoshop y bueno en este vídeo te quiero explicar cuál sería el proceso o cómo funciona este programa de afiliados así que no me lío más y vamos a la computadora y bueno la primera pregunta es cuánto gano como afiliado en fotoaprendizaje es muy simple estos son algunos de los cursos y recursos que estamos verdad promocionando y pues supongamos que te quieras dar el curso de photoshop para fotógrafos pues le da un clic aquí y automáticamente pues te manda a la página de reclutamiento de afiliados donde aquí por este curso te vas a ganar una comisión de 12 dólares por cada venta realizada es decir el 50% a diferencia de otro sistema o de otros programas de afiliados pues aquí te damos número 1 50% pero además te gestionamos lo que son los materiales de divulgación para que no inviertas mi tiempo ni dinero en cuanto a publicidad la otra pregunta es como entonces ingreso a este programa es bien fácil una vez que tengas acceso a lo que es la página del reclutamiento afiliado pues le das un clic donde dice ingresa para afiliarte y automáticamente te va a mandar a lo que sería un formulario de registro si tienes una cuenta en la plataforma hotman que prácticamente es la plataforma afiliada donde estaremos canalizando lo que serían las ventas de nuestros cursos y recursos si ya tienes una pues puedes entrar con tu cuenta si no puedes acceder quedando una cuenta desde cero ya sea con tu correo o llenando estos datos acá como sería tu nombre tu correo que vas a trabajar ok yo no tenga esto especificado pues aquí elige qué vas a hacer vender o comprar en este caso vas a vender productos ya una vez que tenga esto le damos dice seguir y automáticamente pues se va a crear tu cuenta donde pues ya con esto en el nombre completo ya con esto pues vas a poder vender nuestros cursos así de fácil y finalmente te quiero hablar sobre el buyer personas si le damos un poquito más arriba a esta página web vas a ver en esencia que lo que es el buyer persona y es tu cliente ideal para que tengas una idea estos cursos de fotografía y de photoshop es muy probable que no le interese a lo que sería un médico cirujano plástico así que antes de promocionar estos cursos en grupos de facebook en comunidades en foros e incluso en campañas publicitarias que puedes crear a través de facebook app y google app pues debes de conocer cuál sería ese cliente ideal aquí te dejo una idea para que puedas guiarte sobre este tipo de cliente los interés y demás y algunas situaciones que hay que considerar que todo esto puedes canalizarlo a través de campañas publicitarias de facebook app o google app o también puedes publicar esto en grupos en foros en amigos que conozca que le interesa este curso etcétera 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 recuerda que por cada venta que realice tienes un 50% de comisión y bueno fotonauta decirte que puedes contar conmigo cualquier duda cualquier recomendación sólo tienes que escribirme en el correo que ves aquí en pantalla y un plazo de 24 horas pues estaremos respondiendo también te comento que al final de esta página web pues vas a ver un vídeo que te va a ayudar a hacer tu primera venta de una forma fácil y rápida y este bendiga mucho y bienvenido a nuestro programa de afiliados